bienvenido a un nuevo vídeo en descubre cómo hacerlo en esta ocasión te hablaré sobre cómo hacer una copia de seguridad en google para no perder tus datos acompáñame no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del vídeo un backup es la manera más efectiva de tomar acciones de prevención en cualquier ocasión este consiste en el proceso mediante el cual se duplica la información existente de un soporte a otro con el fin de poder recuperarla en caso de fallo lo importante de ello es salvaguardar los documentos archivos fotos perfiles certificados digitales y todos esos datos que no queremos perder a este proceso también se le denomina copia de seguridad y puede que exista en nuestros dispositivos de manera predeterminada lo cual indica que el proceso será iniciado de manera automática pero también tenemos la posibilidad de realizarlo de manera manual escogiendo específicamente cada información una de las maneras más efectivas para realizar copias de seguridad o backups es en nuestra memoria virtual por excelencia google drive hoy descubriremos cómo hacer una copia de seguridad en google para no perder tus datos primero que todo antes de realizar una copia de seguridad debemos saber que como dijimos anteriormente se puede establecer un periodo cronológico en el cual éste será realizado o podemos estar sumamente atentos en cuanto a la realización del mismo de manera manual esto de acuerdo con el tipo de trabajo que tengamos ya que las copias de seguridad son recomendadas realizarlas o programarlas en relación directa con la cantidad de información que manejamos esto se traduce en que si poseemos un flujo de trabajo sumamente elevado es preferible realizar respaldos de datos con mucha más frecuencia otra recomendación es poseer más de una plataforma para resguardar la información esto elevará más aún nuestra posibilidad de salvar toda la información implicada entonces para crear esta copia de seguridad en google debemos comenzar por crearnos una cuenta en google una vez poseamos ésta realizamos la correcta vinculación con nuestro dispositivo y de la siguiente forma vamos a ingresar a configuración allí hacemos scroll hasta encontrar google pinchamos en este y podemos observar las funciones que podemos llevar a cabo en relación a nuestra cuenta anteriormente vinculada en este apartado basta con que seleccionemos copia de seguridad esto nos redirigirá a una pantalla donde podemos observar el estado de almacenamiento de nuestra cuenta y si prestamos mucha atención podemos observar que tenemos la posibilidad de administrar almacenamiento de nuestros archivos subidos desactivar la copia de seguridad llevada a cabo por google one o directamente crear una copia de seguridad ahora para que éste se efectúe debemos tener presente que el móvil no posea riesgo de apagarse por poseer un porcentaje bajo de batería y que estemos conectados a una red wifi para que así la copia de seguridad se realice de manera exitosa y no tengamos un impacto significativo a nivel monetario por uso de datos móviles esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te gustó el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego